Un poncho, mi dos perros y esta guitarra Son toda la riqueza que hay en mi casa Una vez tuve un sueño y hoy tengo nada Madrugada me pienso, año del alma Un recuerdo a lo lejos en el invierno es mi salamandra Me abrazo a mi miseria que no pide nada Y mis penas encierro dentro de mi pecho así no se escapan A veces se las cuento a mi guitarra La huella, la huella de mi pobreza Son riqueza de un criollo que no se duela La huella, la huella de mi pobreza